hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de este curso de csharp.net core desde cero bien donde estamos viendo ejemplos básicos de las clases genéricas y donde estamos en la clase genérica llamada libros donde hemos creado un método agregar para poder crear nuestras colecciones de datos o sea almacenar datos y crear una lista de esos datos pero ahora lo que haremos será crear un método para poder obtener los datos que nosotros hemos almacenado en esta clase y para esto voy a crear ese método que será público va a retornar un dato de tipo t y lo llamaré get y recibirá un parámetro de tipo entero llamado index muy bien ahora dentro de este método lo que haré será crear un objeto de la clase nodo y esto significa que el dato que esté almacenado en este objeto lo voy a almacenar en el siguiente objeto de la clase nodo en el objeto llamado actual ahora crearé un objeto de tipo t llamado object y lo voy a inicializar con el valor de null y voy a crear una variable de tipo entero llamada count y la voy a inicializar con el dato que esté almacenado en la variable size o sea la cantidad de datos que nosotros hemos agregado a la colección de datos y ese dato lo voy a almacenar en la variable count pero a la variable count la voy a decrementar en 1 y voy a crear un ciclo for que este ciclo for irá en reversa ya que recordando que los datos que estamos almacenando están ordenados en reversa dependiendo como nosotros los ingresemos bien si pasamos a la vista principal como pueden observar yo estoy almacenando el primer elemento comedia luego terror pero en la lista se están almacenando de la siguiente manera primero en la lista está terror y por último está comedia ahora para obtener los datos en la siguiente forma como nosotros lo estamos agregando vamos a crear este ciclo for en reversa para que estos datos que están en la lista se ordenen de la siguiente manera o poder obtenerlo de la siguiente manera en el siguiente orden ya que cuando los estamos agregando utilizando el método agregar estos datos se están ordenando de la siguiente manera en la primera posición se encuentra terror y en la última posición comedia bien he colocado la variable y y la voy a inicializar con el dato almacenado en la variable count bien ahora voy a hacer la siguiente comparación donde he colocado la variable y si el dato que está almacenado en la variable y es mayor o igual que 0 bien este ciclo for se va a ejecutar y a la variable y la estaremos decrementando en 1 muy bien ahora crearé una condición dentro de los paréntesis de esta condición voy a evaluar lo siguiente donde he colocado el parámetro index y lo voy a comparar con el dato almacenado en la variable y si ambos datos son iguales si el dato que viene por el parámetro index es igual al dato almacenado en la variable y dependiendo a la posición del ciclo for vamos a ejecutar lo siguiente donde voy a colocar el siguiente objeto le voy a asignar el siguiente objeto actual para poder invocar al siguiente objeto esto significa que el dato almacenado en este objeto lo vamos a almacenar en el siguiente objeto bien y si esta condición se cumple vamos a detener a nuestro ciclo for porque ya encontramos el dato requerido pero si esta condición no se cumple vamos a colocar el objeto actual le vamos a asignar el objeto actual y vamos a invocar al siguiente objeto esto significa que iremos pasando en objeto en objeto hasta encontrar el dato requerido y detener a nuestro ciclo for bien y luego vamos a colocar la variable count para decrementarla en 1 esto significa que cada vez que este ciclo for se ejecute la variable count se estará decrementando en 1 y fuera de este ciclo for vamos a colocar un return y vamos a retornar el dato almacenado en el siguiente objeto o sea el dato que hemos encontrado o que hemos solicitado bien ya tenemos al método get para obtener los datos de nuestra lista guardemos y pasemos a nuestra clase principal donde nuevamente voy a habilitar este mensaje ahora con el objeto libro vamos a invocar al método get muy bien tenemos al método get y como pueden observar este método recibe un parámetro de tipo entero correcto voy a colocar la posición 0 ahora punto y podemos invocar a la siguiente propiedad de la propiedad id muy bien aquí haré lo mismo voy a colocar el método get voy a obtener el dato de la posición 0 correcto el dato que voy a obtener será el siguiente dato el primer dato que estamos almacenando en la colección de datos bien si ejecutamos la aplicación control más f5 correcto como pueden observar por consola me muestra el siguiente dato el valor de 1 comedia ya que comedia contiene la id número 1 muy bien esto significa que estoy obteniendo este dato muy bien los datos que estoy almacenando con este método ahora si yo ingreso el valor de 1 dentro del método esto significa que voy a obtener el dato almacenado en la posición 1 recuerden que las listas empiezan desde la posición 0 muy bien y el dato que voy a obtener será el siguiente dato control más f5 correcto tengo la id 2 y el valor de terror bien ahora lo que haré será agregar un nuevo dato a la colección de voy a colocar el dato voy a colocarle infantil y va a tener la id 3 y aquí voy a colocar la posición 2 para obtener ese dato control más f5 correcto estoy obteniendo ese dato el valor de 3 y el título del libro infantil muy bien de esta forma podemos crear una colección de datos utilizando objetos objetos de la clase libro y utilizando una clase genérica que nosotros hemos creado donde hemos creado un método para poder crear nuestra colección de datos el método agregar y el método get para obtener esos datos ahora lo que haré será crear un ciclo for aquí en la longitud voy a colocar el valor de 3 y dentro del ciclo for lo que haré será colocar este mensaje y dentro del método get lo que haré será colocar la variable i para ir obteniendo los datos de acuerdo a la posición de nuestro ciclo for bien ahora ejecutemos nuevamente la aplicación muy bien he obtenido los siguientes datos comedia terror infantil y he obtenido la id de cada elemento bueno amigos hasta aquí este vídeo donde ya hemos creado el método get para poder obtener los datos de nuestra colección de datos que nosotros hemos creado utilizando una clase genérica llamada libros bien donde en esta colección de datos podemos almacenar objetos de una clase podemos almacenar cualquier objeto de cualquier clase bien espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos y den su apoyo dándole like a este vídeo y suscribiéndose a mi canal y que dios les bendiga a mi canal